La derrota de Atlanta ante Gimnasia de Mendoza La derrota de Atlanta ante Gimnasia de Mendoza Del rendimiento del segundo tiempo De los cambios que hizo Siacua De lo preocupados que estamos Porque el equipo no arranca Sino que también vamos a hablar Escuche De un juicio multimillonario que perdió a Atlanta Si Y vamos a hablar De dos juicios Que está por perder También multimillonario Uno Con el agravante De que viene De un amigo de un amigo Ya se lo voy a explicar Ya se lo voy a explicar Un juicio que ya perdió Y dos Que por lo que me dicen Está por perder Ojalá se pueda revertir Hay que dejar de manejar Si perdemos un juicio de esto Imagínese Usted tiene que laburar Usted tiene que laburar más de un año Y usted que gana bien Más de un año para pagar eso Mucho más de un año Le diría Más de dos Y cuando leamos Cafecito Está de 50 pesos Dale Por favor Una colaboración con estos Este humilde Y este no tan humilde Este humilde Y este no tan humilde Empleado Formal Nada 50 pesos 10 cafecitos 500 pesos 100 cafecitos 5000 pesos 100 cafecitos Todavía no lo ha hecho El presidente No quiero llamar A la mala suerte 1000 cafecitos Así Pongan lo que quieran Si quieren poner 20.000 cafecitos Pueden hacerlo ¿Yo puedo poner el nombre En el cafecito No para de llover? Si puedo ponerlo Ok Si si Porque algunos dicen No, no quiero poner mi nombre Que no se enteren ¿Yo puedo poner? No para de llover No nos enteramos No sabemos quién Si usted quiere poner Guillermo Coppola Guillermo Coppola Guillote Ayer me hablaron bien De la serie Yo la vi Y lo que pasa es que Usted mira todas las series Argentinas Y son todas más o menos Yo la vi ¿Y? Pero era de la serie Guillote Había que verla Si Tengo que verla El fin de semana Tiene No es que Oh Que extraordinaria serie A mi me dijeron Extraordinaria Por eso Está Es muy light Muy light Y queda él Como el bueno Pero bueno Está bien Se ve Se ve Se ve Eso a la gente No le importa No le interesa Pero bueno Vamos a hablar de tantas Y hoy si tenemos cosas Y hoy si tenemos cosas Para hablar Entonces A diferencia de otro programa Que estuvimos boludeando Y la gente se daba cuenta Porque no había Un joraca para hablar Claro Yo no estuve en el programa anterior Por temas de horarios Estamos grabando esto 12 Por otro temporal Por otro temporal Que no me dejó ir Yo hago homófilos Día miércoles Y en mi horario de almuerzo En este momento 12 y 27 Estamos grabando esto Pero No pasó en este partido Pero como nos vienen Choreando Si No pasó Groseramente No Fue muy estilo Comezaña Este partido No sé No, no Más fino Muy estilo Comezaña De inclinarte la cancha Pero Comezaña Te cobra Un penal Sí, no Pero Comezaña No es tanto de penal Comezaña De inclinarte Pero Comezaña Cobra cosas ridículas Pero Digo El gol con Mitre De las que ya hablamos Y el gol del otro día Con Ah, una buena cosa Le echan la culpa Para antes Que está bien Hay que sacarlo No tiene que estar Pero te entra Clarito No, no, a ver No vi en otro lado Que tenga un parante Así como el que tiene Atlanta Igual viendo la imagen Mil veces En la vez Número mil Que la vi Te digo que No sé si pegan el parante En el palito Para mí pegan el caño Atrás directamente Mirá lo que te iba a decir Yo en ese momento El caño que sostiene Yo en ese momento Grité el gol Es gol O sea, no había dudas En el momento Se vio claramente Que entraba No había dudas Pero otro detalle Sé que me llamó la atención De eso Y después vamos a hablar De este programa Porque yo no estuve La semana pasada Hablaron los medios De Atlanta Habló TN Habló C5N C5N TN Canales de noticias Habló Lo vi en Telefe Noticias Después Lo vi en los canales De Deporte Y Despiente Y C Sport Fox Sport Hubo un solo lugar Donde no se habló De gol ¿Dónde? Atlanta Oficial ¿De qué quiere que hable? Digo Otro club Se defiende No Sos un gil Sos un gil ¿Qué hicieron el lunes a la mañana? Los otros clubes se defienden No ¿Qué hicieron el lunes a la mañana? Este lunes a la mañana ¿Qué sé yo? El lunes del partido ese No me acuerdo O sea, pasaron una semana y media Se juntaron los dirigentes Y Tapia los cagó a pedo Y le dijo No hablan más de estas cosas Sí, pero Y después los mataron Al técnico Huracán A Cudelca Porque tampoco habló Cuando lo chorearon ¿Por qué? Porque le dijeron No hablen más No critiquen más Públicamente no se dice más nada Los cagaron a pedo Basta Hay que defender al club No me acuerdo Pero los dirigentes Se callaron toda la boca No sé Tevez que no es una persona De mi agrado Defendiendo a Independiente Todo eso Con Carlito, ¿no? Sí Y cuando Pase próximamente Que a un club grande Lo perjudiquen Saltarán a hablar O sea, no puedes no Decir por lo menos Era gol Mirá lo que te digo No critiques a la AFA Era gol No fue cobrado Porque de esa manera También defendés a tu técnico Y a tus jugadores Diciendo Que no No deja de ser cierto Que vos tendrías que tener Cuatro puntos más Sí Sí Es más dudoso quizás En el partido con Aldo Sí Porque después de eso Hiciste un gol Y te empataron Pero Tendrías que tener Cuatro puntos más Estaríamos hablando De peleando arriba Pero no Te perjudicaron Salgas la boca Te le tenés miedo A la AFA Le entregás un premio Al Chiquitapia Entonces Si no podés decir nada No lo digas Pero dejá de chuparle El culo al Chiquitapia Sí Le chupan el orto Al Chiquitapia No Me cansaron Me cansaron Me cansaron Nos están quedando Todos los partidos Y le chupan El orto Al Chiquitapia No Que me acordé Me acordé O sea Basta Le entregamos plaquetas Le entregamos una remera La remera tendría que haber dicho 41 Ya lo dije muchas veces Pero Basta O sea No puedo decir nada Porque ahora Los advirtieron Me estás escupiendo No, pero estoy caliente Vamos con la lluvia Estoy caliente Pero porque me acordé De lo de la semana pasada Que no pude hablar Pero basta ¿Cómo le vas a chupar el orto Al Chiquitapia? Y te viven perjudicando Y no hablas De la jugada del gol ¿Por qué no hablas De la jugada del gol? No digas La AFA nos cagó Pero decís Esto fue gol No fue cobrado Estás defendiendo A tu técnico Y a tus jugadores Deberíamos tener Cuatro puntos más No estar afuera Del reducido Tendríamos que estar Cómodos peleando arriba ¿Vas a empezar A hablar de partido? Va a empezar Me estoy calmando Listo Arranca por favor No, porque me Chopan el orto Arranca por favor Arranca por favor Pero no te indigna No van a bloquear ¿Por qué? No, no, no No van a bloquear Bueno Vamos a reaccionar Se pega El partido con Gimnasia de Mendoza Tuvo para mí Momentos claves Al principio El arranque Con una desconcentración Tremenda Mucho le echan La culpa a los evangelistas Yo me pregunto Dónde está Alegre Porque el que lo corra Es evangelista Pero Cuatro minutos Mano a mano Gol de Gimnasia de Mendoza Gimnasia de Mendoza Que venía con Tres puntos Y había echado El técnico O se había ido Tres puntos A partir de ese momento Yo no sé si no viene Lo mejor a tanto En la campeonata No sé si diría campeón Pero si viene Un buen Buen tramo De partidos Son 25 minutos Quizás Más o menos En donde Atlanta No le llegó Muchísimas veces Pero lo dominó Todo el tiempo Era campo Propiedad de Atlanta Eran ataques Más directos Habrá tenido Tres Cuatro situaciones Claras de gol Pero además Tenía un control Del partido Y pasaban Esos partidos Que pasan De que vos decís El gol va a llegar Y el gol llegó ¿Sí? Porque parecía que venía Parecía que venía Atlanta se sostenía En el tiempo Viene la jugada De Silva Muy bien Silva Y el gol de Atlanta Y vos decís Bueno Sigamos con el impulso Porque La verdad que Hasta ese momento Entre los cuatro minutos Del gol De 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 gimnasia Y no sé Qué hora ha sido Treinta más o menos El gol de Atlanta Atlanta jugó muy Bien Para lo que venía Jugando Y no A partir de ahí Otra vez paridad Era el momento De empujar Y seguir para adelante Atlanta no llega más En el primer tiempo Y ni habla de que No llega más en el partido Pero ahora vamos a entrar En el segundo tiempo Y después tenés La mala suerte De que Primero que te llegan Dos veces en el primer tiempo Y te hacen dos goles Y después que Con todo cariño Cariño Sí, cariño Lo vas a decir con cariño El arquero Primero Saca una buena pelota En el Tiro de La falta Que tira El gimnasio de Mendoza Pero sacar la pelota Y dejarla ahí Es lo mismo que no sacarla Sí, la levantó Como jugador de bóler Básicamente La levantó Y faltó alguien Que entre a bolear No, el problema es el Yo puedo entender Que vos puedas reaccionar Como podés Para sacar la pelota Pero cuando reaccionás La sacás para atrás Pero ponle No podés La sacás para arriba Hasta ahí Yo no lo critico Lo que digo es que Después él llega A darle el puñetazo Y le da un puñetazo Como si fuese Mi primita de 5 años Es que Este es el tema Que encima les pega a uno El puñetazo Esto te lo dicen Los arqueros Te lo dicen Los técnicos Todo En ese momento El arquero No tiene ni que mirar Si es Un compañero suyo O un jugador rival Vos vas a dar el puñetazo Y si tenés que romperle La cabeza a alguien El casi me salta No salta Tira el puñetazo así Hay un error Otra vez Porque el partido anterior La jugada también La polémica viene Lo dije en el primer partido Es un arquero que no sale Lo que pasa Que hasta el partido 3 o 4 Hasta el partido De Aldo Sibi Atlante estaba marcando bien Entonces no lo sufría tanto Ahora Atlante Está sufriendo defensivamente Y cada vez que No llegan Bueno Ni hablar de la jugada De esta De Es Gimnasio y tiro de salta En donde No sale Pero El arquero ya es responsable De dos goles Yo Sinceramente pensaba Que ya iba a atajar El oso Sánchez El otro día No va a poder Pero no No era una información Yo dije Es una coherencia O sea El arquero está dando Mucha inseguridad Ahora encima Lo echaron Y lo echaron Esperemos que El informe sea Benévolo Pero no creo Porque lo echaron Por insultar ¿Por qué se volvieron Tan locos en el banco? Si bien nos iban perjudicando En el banco Estaban enojados Antes Ya venía Sánchez Ya a la tele Lo venía apuntando Reclamando Varias veces Y después también informaron Que echaron Ocho Jiménez Yo A mí no me consta Para mí Echaron solo El oso Sánchez No vamos a enterar Igual Atlanta tiene una malaria De lesionado Y tiene una malaria Ahora de Suspendidos ¿Sí? Atlanta había jugado Bien el primer tiempo Si alguien tenía que irse Ganando el primer tiempo Era Atlanta No tendría que haberse Seguido perdiendo Vos decís Bueno Va a cambiar En el segundo tiempo A todo esto En el primer tiempo Se lesiona Rosales Sumando lesiones ¿Sí? Por cierto Me dijeron que Flores Ya está recuperado Pero hace mucho Que no hace fútbol Sí Casi no jugó Por eso También uno se preocupa Por la lesión de Rosales Esperemos que no sea nada Y hace un cambio Y acá tenemos que empezar A hablar de segundo tiempo Y decía Acqua De la misma forma Que algún partido Que lo alabamos Creo que cometió errores Gravísimos El otro día Primero Se lesiona a Rosales Un imponderante Bueno ya está Te puede pasar Se te puede lesionar cualquiera Tenés dos chicos En el banco Que pueden jugar de cuatro Inclusive Son centrales los dos Eran Herrera y Poza Que era por primera vez El banco Herrera entró Un partido de cuatro Si no me acuerdo mal Fue el de Colón Sí Los últimos veinte Y si Acqua decide Para inter Yo entiendo Lo que intento hacer Intentar ser ofensivo Poner a Prevital Y por Rosales Y mandar a Rueda de ocho A Rueda de cuatro Y Rueda Era lo mejor de Atlanta Aparte de Rueda de cuatro Claramente no O sea Va a pasar al ataque Pero por qué vas a sacar A tu mejor jugador Del Que está jugando bien Estaba jugando bien Rueda de ese momento Claramente Rueda En este equipo titular No entiendo Cómo no fue titular antes Pero lo perdiste de cuatro O sea Vos veías que intentaba Pasar al ataque Y ni siquiera se la daban Entonces Ese fue el primer error ¿Sí? Que además Podés subsanar Porque de última Te das cuenta De que no te sirve Mete otro cambio Y mandalo de nuevo A jugar de volante No lo subsanó Segundo error Tercer error Ochoa Jiménez Estaba jugando bien Por izquierda Estaba generando Inclusive Silva Que jugó Para mí fue Lo mejorcito Pero que claramente El técnico El gimnasio Mendoza Se dio cuenta Que por ahí Atacaba Atlanta Y vos decís Lo frenaron Con Ochoa Jiménez Tenía buenas Combinaciones Y Ochoa Jiménez Lo manda al medio O sea Lo mejor que estaba haciendo Lo sacás Y lo mandás al medio Donde fue más confuso ¿Sí? Los cambios No aportaron Yo me quedé preocupado Por eso Porque es un segundo tiempo Estilo Erbiti Estilo Nicodier Simpatia al Alarco ¿Sí? La verdad Preocupante El segundo tiempo Pero Sobre todo Por temas subsanables ¿Sí? Si a vos te estaba funcionando Bien un medio campo Con Rueda por derecha Y Ochoa Jiménez Por izquierda ¿Por qué Lo mandás a Rueda de cuatro Y Ochoa Jiménez En el medio? Está bien Pero Para buscarle un lado positivo Si Acua No es que erra siempre Los cambios Como ha pasado otra vez No, no, no Nos ha acertado Supongamos que O Vamos a tratar de creer Que fue Una mala lectura Una vez Que le puede pasar Pero El próximo partido Lo va a tratar de leer bien El cambio El cambio de Rosales Es en el primer tiempo Sí Treinta y pico Cuarenta Digo ¿Cuánto podés Darte cuenta Que hiciste mal el cambio? Y ponele que Hasta que termine El primer tiempo No, pero quizás Ahí faltaban cinco Pero diez del segundo tiempo Ponele Y no reaccionó nunca Entonces Yo me quedé preocupado Por eso La falta de reacción Capaz que Lo que tuvo en el banco Él decidió No ponerlo en ese día Y estaban completando Un lugar Pero a Herrera Lo pusiste de cuatro Contra el mejor plantel De la categoría Sí, pero después Te dicen No, pero una cosa Es jugar en Villacrespo Y otra cosa Es jugar afuera No sé Estoy suponiendo Perdimos puntos Contra un A ver Atlanta con las bajas Que tuvo Muy sensibles Y no hay que dejar De mencionarlo Giz y Susbiele Bodenser Giz y Susbiele Parecen ser de baja De poco tiempo Pero la de Bodenser Fractura del Metacarpiano Iba a ser un Tiglito Yo tuve esa fractura Usted es un nene ¿Qué? Usted es un nene No, yo tuve esa fractura Ya sé, por eso Usted es un nene ¿En qué sé? Ay, me duele Ay, no puedo Tenía fractura Metacarpiano Ay, no puedo ¿Y por qué te fracturaste? Porque me caí ¿Y por qué te caíste? Porque había una baldosa Suelta en la esquina De Córdoba Y Asco de Nada ¿Y por qué estabas haciendo? Había ido a comer Desde medio del horario laboral Ajá Está bien Si me mandaron a la agrote ¿Se acuerda? Nunca se acuerda ¿Qué? Bueno Volvamos No estabas mirando nada Distraído Pero estabas No No, no Pero lo que le conté Es falso No Estaba en el horario laboral En el almuerzo Había ido a comer Y volvía para mi laburo Estabas mirando otra cosa Y te distrajiste Sí, pero la baldosa Estaba suelta Igual Vos podés estar Vos podés estar mirando algo Y la baldosa está bien No te pasa nada ¿Cuántas veces mirás por la calle algo? No, está bien Ah, bueno Pero no mentí No, no, no O te agregó algo Nada más Pero bueno Me mandaron a la agrote Insoportable ¿Qué partido fue? No, no me acuerdo No hubo un partido Que me escapé Para ir a San Juan No importa No diga eso Que lo podés ver No, pero me escapé De escaparse mentalmente En síntesis Pasamos de un primer tiempo Donde yo creo que se vio Lo mejorcito de Atlanta ¿Sí? En donde Se sobrepuso una derrota Y se pone uno a uno A la inactividad total A El Vos decís ¿Cómo puede ser Que no No reaccionen? O sea El único que le daban La pelota Para tirar un centro Era a Silva Pero allá en un momento Le habían puesto un volante Ahí a marcar a Silva Entonces Me parece que a este equipo Le falta Sin importar Bueno o mal Le falta algo de rebeldía Adentro de la cancha Puede ser Puede ser Alguien que rompa Al estilo ¿Te acordás? Siempre ponemos el mismo ejemplo ¿No? Pero al estilo Mancinelli Cuando le dijeron No pases Yo voy a pasar igual Le falta alguien que diga Che Acá hay que ir por acá Hay que No sé Hay que meter una diagonal Nadie la mete La voy a meter yo Y aparezca por sorpresa Y quede mano a mano Claro Eso necesita Entra Bueno Primero a la gente de prensa Hay que avisarle Que informen bien el equipo Porque la gente criticaba A los relatores De 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 Teiceplay Que para mí Fue de la transmisión Más decente Que vi en mucho tiempo Pero claro Se confundían todo el tiempo A Marinucci y a Bizanz Pero porque Atlanto Oficial Lo dio mal Estaba mal la planilla Estaba mal la planilla Lo pusieron en Atlanto Oficial Decía Marinucci un número A Bizanz el otro Y eso es lo que leían ellos Después se dieron cuenta Lo de Vega y Patterson Que también estaba mal Por Claramente Por la El aspecto físico De Patterson ¿Sí? Y Vega que entra Por primera vez Y lo mandan a jugar Casi doble 5 ¿Sí? Hay un momento Donde necesitás Ese nexo Ahí Yo sé que no jugamos Con enganche Lo tenemos claro Pero estás perdiendo No lo mandes a jugar No lo mandes a jugar De doble 5 Para Mándalo Un poquito más adelante Un poco más adelante Cosa de que si le da la pelota Pueda llegar a causar algún daño Primero no le daban la pelota Y después Cuando le daban la pelota Era a la altura Del círculo central Y lo único que hacía Era pasar para un lado O pasar para el otro Y así no sirve Entonces El técnico también Tiene que tener rebeldía O sea Vos te aferras Puso todo lo que tenía En cancha Eso está claro Pero lo puso mal ¿Sí? Rueda estaba de 4 Vega estaba de Casi doble 5 Dos a casa Los jugadores De su mejor posición Yo me quedé preocupado Por eso Cuando terminé El primer tiempo Perdiendo 2 a 1 Me quedé Mucho menos preocupado Que el segundo tiempo Que técnicamente Empataron 0 a 0 ¿Sí? Atlanta debe recuperarse En el club deportivo El fútbol del lunes Jugamos el lunes De nuevo Sí, pero esta vez Hay un motivo puntual ¿Cuál es el motivo? El 24 no se juega el fútbol Es verdad Es verdad Podemos jugar el 23 Pero la televisión Decidió Feliz cumpleaños A mi sobrina El partido va televisado Y la tele decidió Que el sábado Vaya al Clásico de Mar de Plata Y el de Santa Fe Por cuestiones organizativas Bueno, igual Y pasen los partidos el lunes Usted sabe que no me quiero Meter en política Próximamente el 24 Va a haber fiestas Porque No sé Ah, bueno Pero tenía que decir La falta de respeto A veces me vuelve el ojo Yo creo que Más o menos Expresamos nuestra opinión En cuanto al partido La realidad es que Quedamos preocupados ¿Sí? La falta de acuerdos Por el día Como dice Un equipo Otra vez No existe esto de Jugar todo un tiempo Y no patear al arco No, bueno Pero Tiene que ver Con decisiones De entrenador Si vos sacas A tu mejor jugador De la posición Y casi que lo escondes En la cancha Y tenés a tu segundo Mejor jugador Y el lugar Donde está desequilibrando Donde está armando Una sociedad Lo corres de posición También ayudás A que el rival Con el correr de los minutos Diga Che, para este Ya no peligra más Me suelto yo Porque no es solo Que vos no llegas Sino que al vos no llegar Le mandás un mensaje Al equipo rival Que dice Pará Rueda ya no juega Ochoa Jiménez ya no juega El que está ahí Que estaba marcando Que estaba prestando atención Solo para marcar Ahora se suelta Y empezás a tener Un rival mucho más tranquilo Dentro de la cancha Y cuando el equipo No da seguridad defensiva Tenés que tener un arquero Que te dé la seguridad defensiva O sea Yo no O sea No lo conozco a Siacua Pero es un técnico De trayectoria Y de importancia Sé que otros técnicos Dejaban jugadores Por ordenes de Romano Porque eran de su amigo Pero Que Galván Esté jugando en este momento No tiene explicación Ya van dos partidos Que pierde él Sánchez va a recibir una sanción No te va a poder atajar El tercero Porque son chicos Pero Esperemos que no nos haga Perder más puntos Yo quedé muy preocupado No sale Nunca No, no, no sale Nunca Porque hay otros arqueros Que no salen Que tienen tendencia A no salir Hemos tenido muy buenos arqueros Que no salían Pero le cayó la pelota En el área chica Sí En el segundo gol Y en el gol de gimnasio Tiro La pelota Como dije No sale muy mal No quiero decir Lo que dije en su momento O sea La descuelga mi abuelita No, no sé si la descuelga su abuelita La descuelga mi abuelita Le pasa cara Lo que digo es que Él sale mal La pelota lo pasa Y en lugar de volver al arco Se queda parado fuera del arco Con un defensor Marcando al jugador de gimnasio Tiro Hay errores de concepto Que son gravísimos en Galván Pero bueno Bueno Saben Si suscriben Le ponen like Nos dan una mano Y explica Cafecitos 50 pesitos en adelante Nosotros no tenemos inflación Somos así Vivimos en el mundo 10 cafecitos son El otro día dijo Que no le tocó esto Porque yo no estaba Así que 10 cafecitos son 500 100 cafecitos 1.000 5.000 1.000 cafecitos 1.000 50 lucardas ¿Quién pone? ¿Quién pone? ¿Quién pone? Bueno Nos dan una mano Seguimos buscando Seguimos creciendo Seguimos ayudando Seguimos colaborando Seguimos lo que sea Pero seguimos 50 pesitos En el show No hay inflación Vivimos En un mundo ideal Un mundo ideal No, no, no Bueno, pará Vamos a hablar de No me acuerdo como seguía Mejor Vamos a ver lo importante Un mundo ideal ¿Juicios dijiste? Bueno, espere que Me voy a buscar ¿Atlanta pierde un juicio? De Entre 27 y 28 millones de pesos Ah, un palo más Un palo menos Sí ¿Cuánto? ¿27? 27 y 28 millones de pesos Estoy buscando datos El nombre del chico Ah, pues ahí puede Tiene ¿Dele Play? Dele Play Dele Play Dale Play Dale Play ¿Sí? En un caso que sienta jurisprudencia ¿Sí? Es una cosa increíble Ah, somos Iniciadores de muchas cosas Somos Somos rebelión pura ¿Sí? Y acá estoy entrando Al link ¿Lo tarda mucho? Sí Tengo muchas cosas Mucha información En este chat Hay mucha información En donde Se habla De Bertolino Maximiliano Pablo Contra El Club Atlético Atlanta ¿Quién es Bertolino? Despido Despido indirecto Community Manager Del equipo de fútbol Encargado de las redes sociales ¿Eh? Sí Fue Community Manager ¿Es M? Procedencia de la demanda Trabajador que cumplía tareas Saque eso que le voy a contar algo Procedencia de la demanda Trabajador que cumplía tareas Diseñando y programando Las redes sociales Lo que pasó en CM Su vínculo Escuche esto Su vínculo no estaba inscripto Y ante la negativa De su empleador A registrarlo O sea Estaba en negro Estaba en negro Sí Y no lo quisieron registrar Ajá ¿Sí? Sí Lo que es mejor Es que esta persona Llegó al club Por un dirigente Y es amigo de otro dirigente Ajá No, no Llegó por méritos Este es el mismo que Para que voy a tirar una imagen Es ¿Este mismo? Es ese mismo Sí Escribió ese mismo tuit Y ante la negativa De su empleador A registrarlo Se dio por despedida Y reclamó Bueno Lanzada hace lugar a la acción Condendando al demandante Básicamente la plata Es entre 27 y 28 millones de pesos Porque tiene costas ¿Cuánto cobra? ¿Gustavo? Sí No Tiene costas Pero acá hay un detalle a marcar No toda la gente sabe Más o menos cómo es Pero Imaginate que vos Que voy a dar un número Irresorio Porque es imposible Este muchacho Trabajó en Atlanta Entre el 2016 y 2021 Cinco años Antes de la pandemia Termino con la pandemia 2016 y 2021 ¿Sí? Cinco años Imaginate si vos en tu laburo En ese momento no existía ese sueldo Si vos en tu laburo Ganaras un millón de pesos ¿Vos sabés cuánto te tocaría más o menos por si te despiden? Si yo ganase un millón de pesos y trabajé cinco años En el 2021 no existía un millón de pesos ¿Cuánto me tocaría? Sí Cinco palos No Aproximadamente El cálculo que se hace es Un millón por año Más Dos meses Más En concepto de Aguinaldo Vacaciones Preaviso O sea Una persona que laburó cinco años Cobraría siete sueldos Este muchacho ganó un suicio de 27 Por eso A una persona Bien inscripta Y cumpliendo cosas Igual la querés echar Si ganara un millón Que en ese momento no ganaba nadie un millón 2021 Le tendrías que dar Siete millones de pesos ¿Sí? Ahora vos decís ¿Cómo llegamos a 27? Daños Perjuicios Sasa 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 Y manejar el club Como si fueras un almacén Empleados en negro ¿Sí? Despidos En época De pandemia Donde estaban prohibidos los despidos Ah ¿Sí? Pero No reconocer nada ¿Sí? En el club Dicen que no le conocen la cara Porque prácticamente no iba ¿Sí? Eh Pero Manejar el club Como un almacén Le hace perder Atlanta 27 millones de pesos 28 millones de pesos ¿Es el 70% De un mes de microestadio? Eh En microestadio Y estacionamiento Ahora son 50 millones Más o menos ¿Estamos Casi en 30? Sí Mitad ¿60? ¿60? Cerca del 60 Eh Y lo pierden Por no arreglarlo antes Y lo pierden Claramente No hay En Atlanta Buenos abogados ¿Sí? ¿Cómo ganó? ¿Cómo va a ganar un community manager Un millón de pesos? No ganaba eso Pero entonces O sea Es una locura La pérdida de plata Y la mala defensa De lo grande Abogado del club Para llegar a esa cifra Y no poder ni siquiera bajarla No no Pero es tremendo Porque lo alargaste Y el empleador El empleado siempre tiene Todas las veces ganar Pero cuando vos lo alargas Lo alargas pensando que Los brillantes estrategas Que tenemos No solo en el fútbol Sino en esto Lo alargas pensando que Eh Bueno Va a ceder Si el tipo no cede Termina ganando Y termina ganando fortunas ¿Sí? Y paga el club ¿Sí? Te cuidamos la plata del club Te hacemos sobra Pero Este muchacho Se va a ceder 27, 28 Millones de pesos Vino de la mano De un dirigente Amigo de otro dirigente Parece que tan amigo No era ¿Sí? Pero Vio como el vendedor Que subía en una época El colectivo ¿Hincha de Atlanta? No No, no, no No, porque veo que tuitea Es grande Pero la clásica Ahí tenés Ahí tenés la demostración De todo lo Ganso Que escriben Gansada en Twitter Sí No, yo me acuerdo Que hace un par de años O menos Hace un año Las cuentas truchas De Atlanta Salieron a felicitar Al club Que cerraron Un juicio De un millón De pesos Que podía ser perjudicial El club no habla De este juicio Que ha perdido De 27 millones La novedad Porque esto Más o menos En los grupos De Atlanta Trascendió Es que hay Dos juicios más Que pueden andar En cifras similares Me dijeron Que Atlanta Está por perder Uno de un ex Canchero También estaba Negro Y claramente Sí Y que pidió Que lo anoten Y todo esto No sé los detalles De este juicio La realidad Si sé alguno Pero no puedo contarlo Y la realidad Que también Tiene que ver Con la época Esta de La pandemia Donde vos no podías Echar Y como los tenías En negro Quisieron echarlos O sea El monto Se debe aumentar Por ese periodo De tiempo Por intereses Por años Y perjuicios No podías Echar en un momento Donde Echaste Por ende La sanción Económica Todavía debe ser Más grande Y Debe ser Yo de La verdad Que soy muy sincero De temas legales Muchos no entiendo Pero Estuve averiguando Me fui asesorando Y acá viene Vio como decía El que te vendía En el colectivo No solo tengo esto Tengo más Y acá viene La joyita La cerecita Hay una joyita Hay una joyita Hay una joyita Un jugador de fútbol Que jugó en el club Ajá Para Jugador de fútbol Que jugó ¿Cuánto? Entró 5 minutos Era titular Entró Jugó una temporada Pero no sé Cuántos partidos Jugó O sea Era parte De un plantel Era parte De un plantel Pero no Era titular Yo creo Que en los planes Iniciales Estaba como titular Después no fue titular Pero hay que Me iba a fijar Cuántos partidos Jugó Sí Un segundito La gente Tiene paciencia Más adelante En la flechita Porque Que obliga a la gente A hacer eso Mientras yo le cuento No porque si yo voy a contar Ahora a quién es Bueno Yo le cuento Comenten acá abajo ¿Sí? Acá abajo Comentan Va a buscar Le ponen like Se suscriben al show Sigamos creciendo Hagamos que el show En Youtube Porque en las redes sociales Ustedes siempre Nos han hecho Como los número uno Hagamos que en Youtube Siga creciendo el show Siga creciendo Pero ya no quiero No, no No el mundo Atlanta Queremos que el show De Atlanta sea El medio partidario Si lo podemos llamar medio Y si no No sé El cuarto partidario Sí El Tres cuarto partidario Que tenga más seguidor En todos lados En todos los clubes Para demostrar Quienes son los que mandan acá Entonces Suscríbase Ya lo tenemos Estaba abriendo también Sí Pero estaba abriendo Porque nosotros Le pedimos a la gente Siempre que nos pregunten Cosas en el programa Youtube Y el otro día Vi que en el programa Que usted hizo Preguntaron Y estaba buscando Para terminar Contestando eso Vi varios Entonces Espere que estoy abriendo No voy a contar Sí, sí, sí Bájale el volumen Papito No, por eso Estaba haciendo eso El jugador Jugó 14 partidos 14 partidos La mayoría Calculó Que el suplente 14 partidos El reclamo del jugador Es Es increíble Lo que voy a decir Porque Esto es De otra época Del fútbol argentino Que Se lesionó Y no tenía RTE No, pero no pasa más Eso Bueno Bueno, el jugador Está con juicio avanzado Y con saldo Más que favorable Me dicen Sí El jugador Se lesionó En un primer partido De temporada Mire lo que voy a decir Me acuerdo uno Pero después jugó Mire lo que voy a decir Ese primer partido Pará, pará, pará Pará, pará No digas Pará, pará Creo que lo tengo El nombre de pila De ese jugador Tenemos la tele de fondo Tiene que ver Con una de las glorias De ese club Del de Estoy pensando Si hay uno con eso Que no me suena Sí No, si es el que yo creo No me suena Calla una gloria Con ese nombre Pero Entonces no No es el mío Porque lo sacarías al top Le voy a decir Ese 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 partido ¿Vas a dar el nombre? Ese partido Sí, lo voy a dar Ah, bueno No me autorizan a nada Pero lo voy a dar Ese partido En donde Se lesionó Lo arreglate yo Los primeros 20 minutos Independiente de Rivadavia Sí Sí Y estos jugadores Casi me ahogo Inclusive Cruzanar le hace el gol a Bravo Cortándole la racha El jugador es Federico Precedo ¿Pensaba en ese? No, pensé en otro Pero de ese equipo Sí Según el jugador No tenía gargante Fue a reclamar Y ahora le hace un juicio A 14 partidos Juega ese muchacho Y por lo que estoy viendo Ahí sí Un BDFA Siempre dice esto ¿Cuál es el agravante Además de que sería Una vergüenza? Bueno, esto es lo que dice El jugador No tengo gargante Me imagino que el club Demostrará que sí Lo único que yo considero Es Quizás como era El primer partido Todavía no lo había inscripto Pero Yo creo que un jugador Cuando lo inscribís Vas y lo inscribís En la grante Cuando el jugador Salvo que hubiese sido No sé Valdés Chamorro Que llegó sobre el arranque Del campeonato Precedo estaba Entrenando con el plantel Pero por eso Con lo cual Precedo Llegó, no sé En enero Yo lo voy a decir a la gente En 2010 Están anotados En 2010 no anotaban A ninguno En ningún club Eso sí Pero ahora sí Porque está todo bancarizado Está todo Por lo que me dicen En el juicio De Precedo Puede andar En cifras similares Del que perdió Atlanta Y las perspectivas Para el club No son buenas ¿Sí? ¿Cuál es el agravante De todo esto? ¿Hay más? Hay un agravante No, no, no hay más Este es el último caso El agravante es ¿De quién es el jugador? No, no, no No, no No, no No es No es de Nacho No es de Nacho ¿De quién es el jugador? No es de Nacho Amigo de Fer No, no, no No, no Le voy a mostrar algo Le voy a mostrar algo A usted No, no, no No le creo No le creo No, no le creo No le creo No le creo ¿Sigue sin creer? No le creo No le creo Si yo le demuestro Todo eso va a subir en el chat No, no, no No le creo Si yo le demuestro Me va a pedir disculpas No le creo No le voy a creer Voy a decir que es un photoshop Ahora Ah, no Mira, es la foto de ese momento Ya, no ¿Qué dice ahí? Pri Pri Sport ¿Me va a pedir disculpas? ¿Me va a pedir disculpas? No, no puede ser Está truchado Yo estoy esperando su disculpa Está agregado Está agregado No puede ser No puede ser de Vilariño El amigo de Fer Sí Y después de eso Trajimos 50 jugadores más Con un jugador Si vos traes jugadores De tus amigos Sí Porque sabemos Como ahora Galván Decenas anteriormente Lo mínimo que espera uno Es que no te hagan un juicio Arreglalo Si es de Vilariño Arreglemos Lleguemos al arreglo Bueno Mirá Si no estaba en la red Que yo no quiero creer ¿Será todavía de Vilariño? En el momento que empezó el juicio Seguro que sí Sí Por eso El juicio no se sale en dos meses Inclusive el juicio de este muchacho Tardó dos años y medio El que perdió Atlanta ahora El agravante No solo que es de Vilariño Sino que después de eso Vinieron 20 jugadores más de Vilariño O sea Se te lesionan No te cuidan Te hacen perder un juicio de 20 millones Vos tratás a tus jugadores Al club como un almacén Porque otra vez Vos contratás a un empleado Lo inscribís en la RT A los dos minutos Y la inscripción no debe ser complicada Porque lo hacen todas las empresas Todo el tiempo Sí Yo trabajo en una empresa De 350 empleados Entra gente todo el tiempo ¿Qué te pensás? Que van a estar esperando Cuando vos llegás En los estudios Te lo hace el RT Estamos hablando en serio ¿Cómo? Yo no La verdad sinceramente No quiero creer Porque cuando ayer me lo decían Dije Esto es de otra época Que no te inscriban en la RT Pero el juicio Viene avanzando Y por lo que me dicen a mí Y hablé con dos personas distintas Atlánta lo va a perder Esperemos que no ¿Sí? Los abogados de Atlánta Brillantes ¿No? Por cierto Mocanú El amigo Romano sigue causando daño Romano sigue estando ahí ¿No? Increíble Bueno Léeme el mensaje de la gente Voy a entrar a YouTube Léeme el mensaje de la gente Estos son los mensajes Que han dejado En los últimos videos Respecto a ¿Qué otras cositas Le gustaría que hagamos? Yo sé que hay varios Que pusieron Bueno A transmitir los partidos No podemos Pero Por ahí algunos hacemos Si lo echan a San Gratio quizás sí Si me echan tengo tiempo libre Pero dale Pero bueno Si querés Si tenés alguna duda ¿Querés que hablemos sobre algún tema Y todo esto? A partir de ahora Vamos a tener esta modalidad Finalizando el programa Dejás tu pregunta en YouTube En los comentarios Y nosotros Al siguiente programa Lo contestamos Si se acuerda Kanky Lo hacemos ¿Vos también te podrías acordar? No A usted le Acá me gustó esto No es lo mismo sin Kanky Dijo uno Fuiste vos seguro No, no No es mi usuario Tenés otro usuario Y otro rucho Dale Hagan un especial De la Copa Suecia No, no estamos ¿Cuánto tiempo falta Para que vuelvan Flores y Mosca? De Mosca No tengo información Flores me dijeron Que la semana pasada Entrenó Con bastante normalidad Hay que ver si Se animan a ponerlo de titular Porque Esperemos que la Rosales No sea nada Pero ¿Qué saben de Leo Flores Y de Molina El delantero Molina El delantero Que parece borrador ¿Qué Molina? Molina Ahí me confundieron Muchachos Molina Acá hay un amigo Que dice Mandé mensaje a la AFA Para poner arbitraje Mi idea es que Vuelvan a transmitir Los partidos No No va a pasar Yo creo Capaz que alguno Podría No fue malo En el final Pregunta En la jugada El gol No lo hablé en el video Y sigue el choreo Tanto sigue Sin ganar el local Se jugó mucho mejor Cuando echaron a Dramicino Que antes Es verdad Esta tanta Nada que ver Con el que jugó Con Mitra Valdosivic Obviamente Están hablando Del partido De gimnasio En el video Anterior Todo Post Ginesitir Acá Una pregunta Muy importante Me pregunto Si la ausencia De Kansky No significa Un golpe de estado Esa Gratea Posiblemente Espere que me fui Cometí un error Si Soy un pelotudo Dale que tengo hambre Ya sé No se está haciendo La hora Que pasa Que no convocan A Vega Lo convocaron Si tuvieron que lesionar El 20 Pero Nada que ver Contra el juego Con Mitra Me pregunto Si Dice Víctor Me parece Que usted está Haciendo muy liviano Con Siacua No vio el programa De hoy Todavía Todavía no vio el programa De hoy Lo del AFA Para caernos No llama la atención Tenés a Reta Que se cansó De pegar Y nada A ver Agrego algo más Que los jugadores No se quejen Con el aro Esto es algo Muy significativo Si yo lo dije En el video Que me pareció Que los jugadores De tanta Gritan gol Uy acá Que pasó Hay uno que cumple Con el requisito Porque Tira varias ideas No no La mayoría Hizo preguntas Del partido Pero para Cierro con esto Digo Y te sumo Si querés Los jugadores De tanta Gritan gol Es más Uno sale gritando Por la línea De fondo allá Con los brazos abiertos Ahora Cuando el árbitro No te da el gol Vos tenés que Yo no sé Si se hablaron Por el intercomunicador O no No lo sé Pero vos lo que tenés Que hacer es Ir a reclamar Como hacen todos Ahora para pedir Hacer tiempo Para ver si el VAR Lo ve o no lo ve Y llamo al VAR No tenemos VAR Nosotros No no Ya sé Pero digo Vos tenés que ir A parar el partido A reclamar Y obligar A que el árbitro Vaya a hablar Con el línea Mínimamente Y que hablen Y que digan No no entró No no entró Para mí entró No la vi ¿Qué carajo viste? Algo tiene que ver Porque Obviamente Los jugadores Reclaman todo Para un lado Y los otros dicen No yo no Nada Ahora Claramente Se vio en la cancha Por eso El línea Lo tiene que haber visto Porque el línea Está en la posición Donde viene la pelota Y el árbitro Tiene que haber visto Un efecto raro De la pelota Pero nosotros Subimos fotos con Tapia Chupando el horto Lo que digo es Ahí Lo que faltó Por ahí De los jugadores Es Pará Pará No arrancamos Frená Anda a hablar Con el línea Reclamamos Acá el árbitro dijo No 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 Sigamos Dale Juegue Juegue No juegue Vamos a reclamar Un poquito más Esa rebeldía Que digo Que me parece Que falta Dale Bueno Lo que yo pedía Siempre Quizás Podemos hablar Cosas de partido Como estamos haciendo Pero Yo decía Que cuando lo ponen En los comentarios Nos pregunten cosas Que han pasado Ah Anécdotas No No sé Anécdotas Como lo que hace Ariel Valenti Ajá ¿Sí? Primero recuerden Lo del cafecito Suscribirse Me gusta Dale 50 pesos Y esto Lo va a contestar Zarratea No Ariel Valenti Cuenten La cama que le hizo A Rago No 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 Porque con Pancho Tengo una relación Y no fue solo Rago Básicamente Que a mí me extrañó Que hayan sido ellos Básicamente en el plantel Anterior Había muchos jugadores Con demasiado peso Por eso se fueron todos Por eso se fueron todos Y Básicamente Lo que pasó Fue que Orfila Vino con otra idea Le está yendo mal En primera Con Barbaca Vino con una idea Distinta A la que venían manejando El fútbol Tonto De Erbiti Que ya se fue Del club chileno Para un lado Para el otro No pateamos nunca al arco No pateamos nunca al arco Tiki 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 No pateamos nunca al arco Partidos enteros Sin patear al arco Me acuerdo que hubo Tres partidos Donde se pateó Una sola vez al arco En total Entre los tres Y hablaban maravilla De cómo trabajaba Arbiti Y todo esto Y vino Orfila Con otro estilo de juego Más defensivo De lo que era En su momento Y al tercer partido Un grupo de jugadores En Un detalle Sí Importante Llegó y dijo Este equipo está muy mal físicamente Y los puso Telefón Los puso A laburar Y no le gustó Y otro detalle Es que Romano Accedió A que llegue Orfila A regañadientes No lo quería Grego tampoco Pero no les quedó otra Obvio Y a los tres partidos Después de perder uno No me acuerdo con quién Un grupo de jugadores Entre los que estaba Rago No fue solo Pancho Alan Pérez Alan Pérez Y había alguno más Que eran jugadores Que él había tenido Con el ascenso Por eso a mí me pareció raro Inclusive a Alan Pérez La titularidad Se la da Orfila El titular era Chevron Fueron a hablar Con la dirigencia Y le hicieron Un golpe de estado Dijeron Que no les va Que ellos Quieren ser más ofensivos No pateaban al arco Y lo voltearon A Norfila En seis partidos Así que un poco de bravía Pero Echarle la culpa Solo a Rago No, no Son varios jugadores Varios jugadores Y dirigentes disconformes Lo que a mí me sorprende O sea, fue Un conjunto de cosas Número uno Que la dirigencia Lo trae Porque no le quedaba otra Enojados por la forma Que se fue Orfila Pero saben que la gente Lo quería Llega Orfila Y esto es lo que a mí Me parece muy raro Porque el otro Puedo entenderlo Los jugadores Que eran referentes De ese plantel Y que fueron parte Del plantel Que ascendió Fueron a quejarse De Orfila Entonces digo Este tipo Te sacó campeón Este tipo Te puso puntero En la primera nacional Hasta que se paró Por toda la situación Pero te dejó Terminó la primera ronda O sea ¿Dónde estaba el enojo? Sergio Rago Sabía cómo laburaba Orfila Alan Pérez Sabía cómo laburaba Orfila Porque lo habían tenido Un año antes Orfila había cambiado Un poquito Pero Porque los hizo Laburar físicamente Y la campaña Era mala Pero al lado De lo que vinieron después 1-2-3 Uno ganaba Dos empatados Tres perdidos Acordate Cuando él llegó El debut El día que se inauguran Las luces Con Almagro Gol de rueda Para Almagro Y Bizans Para Atlanta Que Atlanta juega Los primeros 15 minutos Decíamos Volvió el equipo Orfila Y se fundió Ese equipo Hizo 15 minutos Y ahí dijo Orfila No, no, no Muchacho No, esto no va Pero bueno Bueno Dejen comentarios Porque como se dan cuenta A partir de ahora Lo vamos a contestar Y acabamos de contestar Algo que Si alguno alguna vez Pregunta Qué pasó con el Rago Cuando tuvo Coronavirus Y que no jugó Y al final No tenía coronavirus Eso sí pregunto Ah, si alguien pregunta Tal vez lo conteste Lo conteste Estuvo sin jugar Un mes y medio Y al final No podía haber jugado No, pero nunca No pregunto a nadie Por eso no Si alguien pregunta No lo conté Porque no pregunto a nadie Por eso Chau Un placer Salgo Ya tengo hambre Más de la una de la tarde ¿Tenés paraguas? Eh no ¿Me presta? No tengo Voy a mojar Y bueno La vida es así Chau Chau No lo conté a nadie 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 Gracias por ver el video.